Quisiera ser como tú Y como tú, sin sangre en las penas Vivir feliz como vives, llevando una vida Que todo el mundo te elogia, que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Música Quisiera ser como tú, que ya nada te importa Andar buscando el amor, con una y con otra Hacer feliz a la gente con una mentira Y ser el amo del mundo, y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me enamoré de ti Música Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Música 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 Música